La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últicos de los Santos de los Últicos de la colonia Napoli, muy cerca del World Trade Center, prácticamente en la esquina del World Trade Center. En el auto viajaba también una persona. Se habían estacionado para ir a comer. El hombre salió sin problema y cuando la mamá quiso salir, iba a salir, se desplomó el árbol. El bebé de un año fue llevado a un hospital cercano ahí para recibir atención, pero vean el coche, se cayó un árbol, ¿por qué? Pues porque llovió por lo que sea, por la mala suerte, por la desventura, por el azar, pero eso ocurrió hoy a un lado del World Trade Center de la Ciudad de México, y es que las lluvias, las lluvias han sido muy fuertes, anoche la lluvia de la Ciudad de México dejó, afectó gravemente a la zona de San Ángel, hubo inundaciones, algunos vecinos dicen que inundaciones que no habían visto, se habla de 15 viviendas afectadas, 15 vehículos con pérdida total, y entre esos vehículos, lo que terminó siendo la imagen del día de anoche, y probablemente la imagen de la temporada de lluvias 2024, en el lluvioso, en el siempre lluvioso Valle de México, la imagen de un coche encajado en una reja de, ¿qué serán?, dos cincuenta, tres metros de altura. Estamos verdaderamente tristes, sorprendidos, porque el año pasado aquí tuvimos todo esto igual, todas las autoridades nos atendieron amablemente, tuvimos ACMEX seis días trabajando, pero ahora nuestro cuestionamiento es, ¿ahora qué sigue? En menos de tres minutos, los vecinos de la calle Río San Ángel, al sur de la Ciudad de México, vieron subir el agua hasta cinco metros de altura. Catorce casas y diez vehículos fueron incapaces de resistir todo el agua de lluvia que ayer por la tarde bajó por esta privada, y que voló un auto por encima de una reja que mide tres metros de altura. Así de rabiosa fue la corriente. De mis invitados, cinco coches fueron perdida total, el de mi tío quedó arriba de la reja. Ah, el de tu tío fue el que quedó arriba de la reja. Sí, sí, y pues se quedaron aquí como hasta las dos de la mañana. ¿El auto rojo también era el de ustedes? Sí, de mi prima. El de Natalia está volcado, volcado el coche, el de Eduardo quedó subido en una reja, llegó la inundación y quedó atorado, está atorado en una reja, quedó elevado, ahí ya se escurrió bien. Y el de Natalia se volteó, o sea, las llantas para arriba, eso es lo que yo veía, yo sí veía que las llantas estaban para arriba. El auto volador y otros más aún esperan la llegada de grúas que los saquen del lodo que queda después de que el agua se va. La privada Río San Ángel, una calle residencial de andadores empedrados y árboles frondosos, vio quebrantada su quietud por segunda vez en un año. En agosto de 2023 también se inundó. Entonces, como hoy, Carlos González Manterola, editor de libros de arte y de historia, se asoma a su biblioteca de 30 años de edad solo para ver restos. El agua suele ser inclemente con el papel. Hay negativos de fotografías muy importantes, hay primeras ediciones, hay libros de arte que ya no se recuperan, hay viniles, hay un archivo hemerográfico, en fin, todo está perdido. Y pues esto es directamente atribuible a que el sistema de aguas de la Ciudad de México no ha hecho las actualizaciones a la infraestructura en esta zona de la ciudad. Pues esperamos que exista una indemnización pronta y una responsabilidad de las autoridades, ¿no? La inundación de ayer como la de hace un año comenzó aquí, en el punto donde el río entra una tubería arrastrando toneladas de basura que metros adelante se convierten en un tapón. Que la calle se llame así no es gratuito, Río San Ángel, porque por aquí abajo corre un río entubado, encajonado, que en su camino encontró esa rejilla y ahí un tapón de basura. Cuando no pudo pasar, el agua botó las rejas, por ahí empezó a desbordarse y entonces se encontró con muchos vehículos estacionados en la calle que comenzaron a funcionar, pues sí, como balsas o lanchas. La fuerza fue tanta que algunos vehículos, uno en particular, terminó arriba de una reja. La alcaldía Álvaro Obregón explica que solicitó con anticipación al Servicio de Aguas de la Ciudad de México cediera mantenimiento a las presas reguladoras, estructuras hidráulicas y la red primaria de drenaje de la zona. Mantenimiento que, según la alcaldía, no cedió. Necesitamos que se haga una investigación de qué es lo que está tapando, qué es lo que se rompió, qué es lo que ya no cuadra. No sabemos si se agrietó el tubo, ya no queremos ver venir otra de estas. San Ángel ayer se dirá que fueron las lluvias más fuertes en 30 años, en 30 años, sí, pero nos tenemos que resignar ante estas situaciones. Veíamos las imágenes, las toneladas de basura entrando por un ducto. Responsabilidad de los ciudadanos, por supuesto, de toda la gente que sigue tirando basura en la calle. Pero hay una campaña nacional intensa pidiendo, concientizando a la gente de que no lo haga. No existe. Y por otra parte, el trabajo preventivo de la autoridad se hace. La autoridad va a decir que sí, ¿dónde están los resultados? Mantenimiento e inversión. ¿Quién en México realmente invierte en mantenimiento? Y invierte para evitar estas situaciones. Somos el país que vive la sequía, que vive con la sed, que vive sin agua y al mes siguiente vive inundado. Y así es todos los años gobierne el PAN, el PRI, Morena. Todos los años. Estamos apenas a 19 de julio. Vamos a ver qué más nos trae la temporada de lluvias. Por cierto, esta tarde también las lluvias tiraron seis árboles en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos, ahí está la imagen, sobre Calzada de Tlalpan. Fue la desventura, fue la mala suerte, porque se cayó ese árbol a la altura de la Colonia Obrera, centro de la Ciudad de México, cerca del Zócalo, digamos, a la altura del metro San Antonio Abad. Dos automóviles, ahí están, quedaron aplastados, no hubo heridos. Qué bueno, la gente ayudó a los pasajeros a salir. Pero bueno, 19 de julio. Ojalá no sea tan inclemente la lluvia. Hoy llovió muy fuerte, hoy en el norte del valle, en la zona de Cuautitlán, Iscali. Y por temor a que los niveles de la presa El Ángulo sigan creciendo y se desborde, autoridades municipales, estatales, intensificaron la limpieza, el desfogue de la presa en la unidad habitacional Niños Héroes. Además, se están poniendo barreras de costales en las casas para tratar de protegerlas. Esta no fue una presa que registramos en los días de la sequía, pero es probable, lo vamos a confirmar, es probable que haya estado seca o a un nivel muy bajo. ¿Qué les gusta? ¿Hace un mes? ¿Hace cuatro semanas? Así está hoy. ¡Suscríbete al canal!